La tecnología de los necrones La tecnología de los necrones La tecnología de los necrones Se despertase más tarde de lo previsto Sin embargo En otros casos Las consecuencias eran catastróficas Los fallos en cascada de las criptas de Stasis Exterminaron a millones Si no billones De necrones durmientes Algunos mundos necrópolis Fueron destruidos por las represalias Eldars Sus sistemas de defensa Superados por el avanzado armamento De estos antiguos enemigos Otros mundos necrópolis Cayeron víctima de la propia evolución natural De la galaxia Desde planetas tectónicamente inestables Que acababan por aplastar las fortalezas necrones Situadas en su núcleo Hasta estrellas que entraban en supernova Y consumían los mundos necrópolis Que había en su órbita Y por supuesto Todo tipo de formas de vida inteligentes Que excavaban las ruinas de los territorios necrones O luchaban entre ellos Por hacerse con su control Y que en su insensata búsqueda de conocimiento Llegaron a provocar más daños De los que los vengativos Eldars causarían jamás Un saludo y bienvenidos a la biblioteca de Tisca Vuestro programa sobre trasfondo de Warhammer 40.000 En castellano Os está hablando Helios Y en este decimotercer programa Voy a explicaros el gran despertar de los necrones Siguiendo con la historia de esta raza Podéis escucharme en Spreaker Radio En iTunes Y también en iVoox Vuestro kiosco de podcast online Y además como siempre Tengo redes sociales Facebook.com barra la biblioteca de Tisca En Twitter el usuario llamado Arroba biblioteca Tisca Y en Google Plus y en Youtube Las comunidades llamadas La biblioteca de Tisca Como siempre voy a pasar a leer los comentarios Que me habéis dejado en las redes Desde el último programa Y en primer lugar KCKKESA Comenta en Twitter Uh, sí Y aún tengo dos audios pendientes Hoy me pongo Pues espero que le hayan gustado Jack Harper en Twitter Comenta Muy bien Felicitaciones Pues muchas gracias por escucharme Jack Y cambiando a iVoox Alfonso Moreno dice Off topic Perdón antes de nada Decimos segundo Gracias por el programa Soy un gran fan Pues tiene toda la razón del mundo Porque Me dije en el Programa anterior El decimosegundo programa O duodécimo programa Dije doceavo Y doceavo pues es incorrecto Porque significa una fracción Y no un ordinal Eh, gajer del oficio Gonzalo Díaz Rosado Comenta en iVoox Deseando escuchar el podcast De Eldars y Dioses del Caos Has conseguido reengancharme A este mundo tan denostado Por Games Workshop Estoy leyendo los libros De la herejía Así que me saltaré los podcasts Sobre ella Aunque me pese Ánimo y gracias Pues gracias por escucharme Y bueno Sobre los libros Sí Eh Lo comenté bastante por encima Pero supongo que Si quieres leerlo a fondo Sin ningún tipo de spoiler Siempre es mejor saltártelo Dick Beak Comenta en iVoox Acojonante Lo estoy disfrutando muchísimo Muchas gracias Pues a ti por escucharme también Y ya cambiando a Youtube Miguel Taipe comenta Es una lástima que Games Workshop Se enfoque con demasía en el imperio Deberían hacer novelas Y juegos de otras razas La caída a Eldar Es digna de una novela ¿De dónde sacaste la información Tan detallada de la batalla Por Terra? Solo existe una palabra Para describirlo Épico Bueno en primer lugar Sobre novelas y juegos De otras razas Tienes Dawn of War La saga Dawn of War Que trata campaña También de otras razas Que no solo el imperio Y luego tienes Fire Warrior Juego de Playstation 2 Que te pone en la piel De un guerrero De la casta del Fuego Tau Son por poner algunos ejemplos Eh Sobre la información detallada De la batalla de Terra Ya lo comenté En el vídeo de Youtube Prácticamente todo está sacado De un libreto Que venía incluido En el juego de tablero La herejía de Horus De Fantasy Flight Games Juego un poco difícil De encontrar Especialmente a un buen precio Pero muy recomendable Y por último Alberto Aguado Iranzo En Facebook Dice Me alegras el día Sigue así Pues me lo alegráis vosotros Con vuestros comentarios Sobre el sumario de hoy Pues A ver Los necrones No quedaron eternamente sumidos En su gran letargo Muy lentamente Algunos de los mundos necrópolis Están despertando Y esta antigua y silenciosa amenaza Revive de forma impredecible Y dispersa por toda la galaxia Este es el gran despertar De los necrones Y esto es lo que voy a comentar En el programa de hoy Así que Vamos allá El revivir de los necrones Dista mucho de haber sido preciso Y por tanto No se han alzado de forma coordinada Sino en oleadas dispersas A lo largo de varios milenios Como criaturas hibernadas Que se despertasen súbitamente De una pesadilla Varios errores Tanto en los protocolos Como en los propios circuitos Han provocado Que una revivificación Destinada a tener lugar En los primeros años Del milenio 41 Empezase mucho antes de tiempo En algunos casos O no haya empezado todavía En muchos otros Los primeros mundos necrópolis Que revivieron Lo hicieron a tiempo Para contemplar Como la gran cruzada Barría la galaxia Un puñado de ellos Pudieron ver a Novaterra Desafiar el poder Del trono dorado O a los apóstoles Del rey ciego Librando sus terribles guerras Algunos mundos necrópolis Nunca han despertado Incluso actualmente Al final del milenio 41 Billones de necrones Siguen inmóviles En sus tumbas Esperando silenciosos Por la llamada del destino Es bastante raro Que un mundo necrópolis Despierte Y se vuelva Completamente operativo De forma rápida Solo hace falta Un mínimo fallo En el ciclo De revivificación Para que la pauta Engrámica programada En un necrón Durmiente Se degrade En la mayoría de casos Estos errores Se autorreparan Con el tiempo Y el individuo Consigue restaurar Toda su identidad Y su programación original Pero es un proceso Que puede llevar décadas O incluso siglos Y no hay forma De acelerarlo A veces La recuperación Nunca llega a completarse Y el necrón durmiente Queda condenado Por toda la eternidad A un estado vegetativo Por toda la galaxia Hay esparcidos Miles de mundos necrópolis Sus cámaras Y salas Atestadas de autómatas Necrones Cuyas mentes Han quedado destruidas En medio del proceso De hibernación Y cuyos cuerpos Han sido inmediatamente Controlados por el programa Maestro del mundo necrópolis En un intento De dar un propósito Ordenado y coherente A su existencia Otros necrones Se refieren a estos lugares Como los mundos amputados Y sus aberrantes habitantes Les producen una mezcla De desprecio Y pavor extremos Esto no significa Ni mucho menos Que un necrón Que sea revivificado Sin el menor fallo Tenga garantizado El despertarse Completamente alerta Y operativo Uno de los muchos efectos Negativos y directos Que tuvo la biotransferencia Fue que empeoró De manera radical Las diferencias Ya existentes En la sociedad necróntir Entre gobernantes Y súbditos No habían recursos Suficientes Como para proveer A todos los necróntir Con cuerpos Capaces de mantener Intacta su personalidad Y sus capacidades sensoriales Por lo tanto Como siempre ha ocurrido En estos casos Los cuerpos de mayor calidad Se reservaron Para los individuos De más alto rango Como los faerones Los líderes Y los kit tecnólogos Para la soldadesca necrona Lo meramente funcional Fue considerado Como más que suficiente Y en cuanto a la gente común Se les asignó Lo que sobraba Cuerpos comparativamente Toscos Que les dejaron Reducidos a poco más Que cascarones metálicos Lobotomizados Insensibles a cualquier Tipo de sensación O experiencia Estos necrones Están directamente Unidos a la voluntad De sus superiores Y son incapaces De actuar sin dirección O supervisión constantes Aún retienen Una pequeña chispa De su personalidad original Pero únicamente Sirve para atormentarles Con memorias Y ecos mentales Del pasado Que una vez conocieron Posiblemente La muerte Sería un destino Menos cruel Para estas criaturas Torturadas Pero desgraciadamente Ni siquiera tienen La perspicacia suficiente Como para darse cuenta De ello Un mundo necrópolis Atravesará sus momentos De mayor vulnerabilidad Durante su revivificación Las colosales cantidades De energía generadas Como resultado De dicho proceso Pueden detectarse A grandes distancias Y suponen Una tentación Irresistible Para cualquier enemigo Ambicioso Es poco probable Que el ejército necrón Consiga despertar Con sus funciones A pleno rendimiento Así que la defensa Del mundo necrópolis Quedará temporalmente En manos De los robots servidores Espectros Arañas Y escarabajos Canópticos En un principio Estos defensores Serán dirigidos Por el programa Esto del mundo necrópolis Cuya compleja matriz De toma de decisiones Le permite calcular Y ejecutar Una respuesta eficiente Contra cualquier amenaza Que perciba A medida que el nivel De amenaza Vaya aumentando También lo hará La intensidad De las contramedidas Del programa maestro Priorizando la activación De más defensas O la revivificación De los ejércitos Según cual sea La situación Si todo marcha bien Las acciones Del programa maestro Serán suficientes Para expulsar al invasor O al menos frenarlo Hasta que las primeras Legiones hayan despertado Momento en el cual El programa Cederá al control A los nobles Del mundo necrópolis Cuando un gran centro De población De una raza Más joven evoluciona O se expande Acercándose demasiado A un mundo necrópolis La programación Codificada En sus archivos Y arsenales Reacciona De manera acorde A fin de responder Con una defensa Lo suficientemente agresiva Dichos mundos necrópolis Son los que han logrado Expandir sus esferas De influencia Más rápidamente Pues sus gobernantes Se han despertado A menudo Para descubrir Que su poderío militar Ya estaba plenamente Movilizado Y esperando órdenes De hecho La velocidad A la que muchos Mundos necrópolis De la dinastía Sautec Han reconquistado Territorio perdido Se atribuye Principalmente A la oleada De colonias Que los Sulumeazi Establecieron En sus mundos Núcleo Condelando La sosía De la muerte A finales De 1939 Para los observadores externos El comportamiento De los mundos Necrópolis Despertados Debe parecer No ya ecléctico Sino casi aleatorio Algunos líderes Necrones Envían emisarios Diplomáticos A otros mundos Para negociar La devolución De territorios Y artefactos Perdidos O los mandan A explorar La negrura Del espacio Profundo En busca De distantes Mundos Necrópolis Que aún No hayan Despertado Otros Prefieren Centrar Su atención En los Asuntos Domésticos Tratando De evitar Los conflictos Innecesarios Con razas Alienígenas Para perseguir Sus propios Objetivos Políticos O supervisar Las actividades Necesarias Para devolver La antigua Gloria A su Planeta Sin embargo La gran mayoría De mundos Necrópolis Prefiere adoptar Un enfoque Más agresivo Lanzando Incursiones De saqueo De recursos Invasiones Planetarias A gran escala Aún así Es imposible Predecir La forma Precisa En que Tendrá Lugar Estas Acciones A veces Los Necrones Atacarán Usando Toda La Liturgia Y El Espectáculo Típicos De una Guerra Honorable Aplicando De forma Rigurosa Sus Ancestrales Códigos De batalla Otras Veces Utilizarán Hasta La última Estrategia Más Sucia Que tengan A su Alcance Desde La Piratería Hasta El Engaño El Asesinato O El Soborno Y Otras Veces Poco Importará Su Actitud Pues La Campaña En Cuestión No Será Tanto Una Acción Marcial Sino Un Exterminio Sistemático Aniquilando A todas Las Formas De Vidas Inferiores Que Encuentren A su Paso Como Quien Aniquila Insectos Todos Estos Actos Pese A lo Diversos Que Resultan Tanto En Su Alcance Como En Su Metodología Tienen Un Objetivo Único Y Común Restaurar Las Dinastías Necronas Sin Embargo Con La Triarca Desaparecida Desde Hace Mucho Tiempo Y Un Número Enorme De Mundos Necropolis Desactivados Asolados O Aún Durmientes No Hay Posibilidad De Organizar Una Campaña Coordinada A Nivel Galáctico Ni De Poner En Práctica Ninguna Estrategia Capaz De Devolver Los Necrones Su Poder Perdido En Vez De Eso El Gobernante De Cada Mundo Necropolis Debe Valérselas Por Sí Mismo Tomando Las Medidas Que Mejor Se Ajusten A Sus Circunstancias Para Muchos Esto Significará Tratar De Someter A Las Amenazas Más Próximas O Inminentes Y Sembrar El Terror En Los Mundos Alienígenas Vecinos Para Otros Será La Recuperación De Huespedes Válidos Para Las Mentes Necronas Eliminando Así La Maldición De La Biotransferencia De Hecho Este Último Asunto La Apoteosis De Máquina A Ser Vivo Es El Principal Factor Motivador Para Muchos Nobles Necrones Posiblemente Porque Era Una Idea Fuertemente Arraigada En La Mente Del Rey Silente Cuando Dio A Su Orden Final Todo Esto Se Complica Todavía Ninguna Línea De Sucesión Clara Como Resultado De Ello Los Gobernantes De Muchos Mundos Necrópolis Han Visto La Oportunidad No Solo De Restaurar Las Antiguas Dinastías Sino También De Mejorar Su Estatus Dentro Del Conjunto De La Jerarquía Galáctica De Los Necrones El Objetivo Común De Los Nobles Necrones A Menudo Se ve Frenado Por La Búsqueda Del En Apariencia Los Necrones Son Parodias Esqueléticas De Seres Vivos Con Remolinos De Energía Verde Que Emanan De Sus Extremidades Mecánicas Y Sus Ojos Esmeraldas Sin Vida Pero Llenos De Odio Todos Y Cada Uno De Ellos Poseen Sofisticados Sistemas De Autoreparación Por Sus Sistemas Exoesqueléticos Que Pueden Arreglar Hasta El Más Terrible De Los Daños Aunque Esto Puede Mantenerlos En Funcionamiento Constantemente Si Recibieran Un Daño Irreparable Los Necrones Salen De Fase Tanto Sus Mentes Como Sus Cuerpos Son Teleportados Al Complejo Funerario Más Cercano Donde Quedan Almacenados Hasta Que Sean Reparados O Se Forge Un Nuevo Cuerpo Este Acto No Obstante Tiene Un Coste Pues Cada Transferencia Provoca Una Ligera Degradación En La Mente Del Necrón Por Tanto Aquellos Necrones Que Han Muerto Y Salido De Fase Cientos De Veces Sufren Un Destino Terrible Quedan Reducidos A Poco Más Que Autómatas Sin Recuerdos De La Criatura Que Solían Ser En Vida La Sociedad Necrona Es Jerárquica El Escalafón Superior Lo Ocupan Los Faerones Gobernantes De Las Dinastías Enteras Que Comprenden Muchos Mundos Bajo Ellos Se Encuentran Los Líderes Supremos Que Gobiernan Cúmulos De Mundos Necrópolis Dentro Del Dominio De Su Faerón Por Debajo De Ellos Están Los Líderes Que Supervisan Cada Uno Un Mundo Necrópolis Los Faerones Y Los Líderes Supremos Son Atendidos Por Una Corte Real De Líderes Necrones Y Criptecnólogos El Tamaño De Una Corte Real No Es Solo Prestigioso Sino Que También Indica El Poder Militar Del Noble Que La Dirige En Combate Los Necrones Son Máquinas De Guerra Inflexibles Que Llevan Una Muerza Rápida A Supresa Armados Con Armas Gauss Que Arrancan Las Moléculas De Un Oponente Capa Por Capa Los Necrones Tienen Una Potencia De Fuego Temible Asimismo Los Necrones Tienen Una Capacidad Notoria Para Repararse A Sí Mismos Esto Les Da Una Resistencia Increíble En Todas Las Razas También Emplean Una Amplia Variedad De Equipo Letal Incluyendo Artefactos Que Hacen Inmune Al Portador Algunos Ataques Y Otros Que Crean Mortales Arcos Eléctricos La Flota Necrona Es Una Fuerza Pequeña Pero Destructiva Capaz De Destrozar Con Facilidad A La Mayor De Naves No Emplea El Salto A Disformidad Como El Resto De Las Razas Lo Que Los Hace Difíciles De Interceptar Además En Ocasiones Especialmente Raras Un Artefacto Super Pesado Necron Llamado Pilón Necron Es Empleado En Combate Para Consternación Del Enemigo Ya Que Tiene Una Potencia Tremenda Y Puede Aparecer En Cualquier Punto Del Campo De Batalla Es Así Como Lentamente Y Sistema Sistema Los Muchos Mundos Necrópolis Antaño Dormidos Durante El Gran Letargo Están Despertando En Algunos Casos Como Con La Diastía Sautec De Forma Activa Y Agresiva Tratando Por Todos Los Medios De Restaurar La Gloria De Su Dinastía Y Reconquistar El Imperio Perdido Y Dejado En Manos De Los Eldar Durante El Gran Letargo En Otros Casos La Revivificación Será Más Lenta Con Más Problemas Y Millones De Necrones Morirán En Batallas Internas Por Hacerse Con El Poder De Su Sector Por El Bien De Todas Las Razas De La Galaxia Cabe Esperar Que Nunca Todos Los Necrones Vuelvan A Unirse Bajo Un Único Estandarte Pues Es Probable Que Con Sus Armas Gauss Y Su Con El Pilar Necron No Haya Fuerza Alguna Capaz De Parar Su Avance Por Recuperar Lo Que Fue Suyo El Gobierno Total De La Galaxia Después De Arrebatárselo A Los Ancestrales Y A Los Cetán Bueno Aquí termina El relato De Hoy Ya nos Acercamos Al final De Este Paseo Por La Raza De Los Necrones Una De Mis Razas Favoritas Si No La Favorita Del Universo De Warhammer 40.000 Y Nos Quedará Hablar Un Poco Sobre Sus Dinastías Sus Jerarquías Y Algunos De Los Necrones Más Cérebres En Universo De Warhammer 40.000 Recordad Que Y Y Y Os Están Hablando Helios Estáis Escuchándome En Spreaker Radio En iTunes O En Evox Vuestro Kiosco De Podcast Online Y Como Siempre Tengo Las Redes Sociales Facebook.com Barra La Biblioteca De Tisca En Twitter El Usuario Arroba Biblioteca Tisca Y En Google Plus Y En Youtube Las Comunidades Llamadas La Biblioteca De Tisca Os animo A que Comentéis Lo Que Os Parecen Los Programas A que Deis Vuestras Opiniones Hagáis Vuestras Correcciones Observaciones Peticiones De Algo Que Queráis Que Trate En Particular Y También Os Animo Si Queréis Los Manitas A Que Subáis Alguna Fotografía De Alguna Miniatura Que Pintéis Quizás Si no Gente Que Esté Jugando A Un Juego De Warhammer 40.000 Que Lo Recomiende En Fin Quiero Que Esto Sea Un Nexo Para La Comunidad Española De Este Universo Ficticio De Warhammer 40.000 Desde Cualquiera Que Sea La Perspectiva De Campo En El Cual Lo Estáis Viviendo Se En Las Novelas Sean Los Videojuegos Sean Los Juegos De Tablero Los De Cartas Los De Miniaturas Lo Que Queráis Yo Hoy No Tengo Ninguna Recomendación En Particular Porque No Tengo Ninguna Novedad Que Comentar Sobre Warhammer 40.000 Quizá Como mucho Puedo Comentar Que He Podido Jugar Un Poco A El Inquisitor Mártir Pero Como Está Un Poquitín En Pañales Y He Nuestro Próximo Encuentro